Muy buenos días amigos internautas de OXAE.EC, la afición quevedeña que vive el deporte de la provincia de Los Ríos. Tenemos una invitada muy especial, doña Catita Hurtado, nada más y nada menos, que la mamá de nuestro gran campeón Michael Morales. Bienvenida a Quevedo. ¿Cómo lo ha tratado Quevedo en este ya tercer día de los Juegos Nacionales Prejuveniles? Un gusto saludarnos. Les comento que ya nos ha sido súper bien. La gente aquí es muy cariñosa. Por ahora me encuentro en Quevedo, próximamente para Ollo, pero aquí estoy, orgullosa de mi muchacho, por el Oro Cultura. Usted es la metodóloga de la Federación Deportiva del Oro. Es decir que es una casa, una cuna de deportistas. Me decía usted tras cámara que practicaba algún deporte. Háblenos un poquito más de su trayectoria. Bueno, toda la vida hice judo, también hice lucha olímpica, también hice lo que es la bailoterapia también a nivel provincial. Me gusta estar involucrada en todo lo que es el deporte. Soy metodóloga de la Federación Deportiva Provincial del Oro. Me encargo de algunas disciplinas deportivas y es por eso que me están desplazando. Hablando un poquito ahora sí del tema en concreto, que es Michael Morales, tema del momento. ¿A los cuantos años descubrió esas capacidades, esas habilidades en el deporte de contacto? ¿Cómo empezó Michael Morales? ¿Cuáles fueron sus inicios? Bueno, como ya les dije anteriormente, yo fui su profesora, fui su entrenadora, porque lo llevaba cuando yo trabajaba, entonces ahí fueron sus primeros pasos. Luego de eso aprendió fútbol, aprendió atletismo, hasta que se metió a la lucha olímpica, porque en su parte yo también fui mochadora y se metió a la lucha olímpica. Él representó a la provincia varias veces, en varias ocasiones, incluso fue dos veces seleccionado en lucha olímpica para un evento panamericano. Comenzó a... el papá lo llevó a esto de las artes marciales mixtas, practicó un tiempo, después me dijo que ya le gustaba, hasta que le armaron una pelea y desde ahí, desde los 16 años, Michael arrancó con los besos de las artes marciales mixtas. Se ilumbra un buen panorama, un buen futuro para Michael en lo que es la UFC. No, 16 peleas invictas, si no me equivoco, 17, perdón, peleas invictas. Lo que se viene ahora, ¿usted cree que él va a superar a Chito? Bueno, como yo siempre digo, no se lo puede comparar, porque Chito Vera tiene ya sus años dentro de la UFC. Michael recién está empezando, tiene tres años. Y no creo que lo vaya a desesperar, porque ya él tiene su experiencia, Michael está adquiriendo la suya, pelean en distintos pesos, no se van a encontrar. Dios permita y Michael consiga el cinturón. Y bueno, vamos a ver qué es lo que le tiene deparado al destino, solamente Dios lo sabe. Y hay que seguir para adelante, porque yo le digo, hay que meter la rejera para lograr lo que él quiere lograr. ¿Cuándo arriba Michael acá al país? ¿Cómo está el apoyo para él, la empresa privada, las autoridades? ¿Cuál ha sido el respaldo? ¿Los han llamado? ¿Los han llamado a ustedes para ofrecerle respaldo a Michael? Bueno, no está nada público. A mí no me han dicho absolutamente nada de que lo van a ayudar en algo. Solamente, por ejemplo, lo ha llamado el alcalde del cantón donde yo vivo, ahí va a ayudar en su momento. Lo han llamado para darle condecoraciones, hay unos certificados de reconocimiento a él, pero monetariamente nadie lo ha llamado para nada a él. Me encantó con la noche a mí. Días atrás, el día que ganó la pelea Michael, me llamó el ministro y quería conversar con él para que una vez nos invitó el presidente, alguien no va, nos invitó a Carondelé, a recibir a lo de la... Todo lo que hacemos día en lunes ahí en Quito, asistimos, fue muy bonito, dijo que después conversaba con él, pero hasta ahí, de ahí... Las personas que lo han llamado ya les digo, fue el alcalde donde yo vivo, que es Cantón Pasaje, y el presidente, por medio del ministro, nos aceptaron a una reunión y hasta ahí nada. Es decir que está a la espera la ayuda económica para Michael. ¿Y cómo se ha financiado en los viajes, en la compra de implementos deportivos, porque es muy importante su alimentación? Bueno, no le puedo negar que, por ejemplo, le consiguieron unos oficiantes de productos, hay gente que le ha ayudado a él, pero él ha tenido que hacer otras cosas a cambio, como videos, propagandas y todo eso. O sea, nada ha sido que Michael Thomas, yo te doy eso. No. Él ha tenido que hacer cosas a cambio, como lo que le estoy diciendo, para publicidad, para estas personas que le han ayudado. Ahora, por ejemplo, de ahí económicamente nadie le ha ayudado. Al principio, como ya le digo, todo fue sacrificio, vendiendo encebollado, vendiendo lo que yo más he podido. De ahí nadie me ha ayudado seguramente a mí. Mi querida Catita, gracias por venir a nuestra bella provincia, como es la provincia de Los Ríos. Su mensaje a las mamitas, a los papitos, que tienen un atleta escondido en casa y no sacan a ese potencial. ¿Cuál sería el consejo para los chicos? Estamos viviendo tiempos violentos, difíciles, y el deporte es un desahogo. El deporte, a nosotros, a los padres, deberíamos inculcarlo mucho más. Hay muchos chicos que se están desviando, que nos están enamorando, a hacer cosas malas, incluso hasta terminando. Mi recomendación a los padres es que los inculquemos a la vida deportiva. Yo sé que muchas veces nos toca sacar de nuestros bolsillos para los pasajes, para comprar el uniforme. Debemos acompañarnos. No, debemos acompañarnos, debemos orientarnos a nuestros hijos, para que ellos sean unos hombres de bien. Ahí está el ejemplo, sin hacer mucho, solamente acompañarlos, de vez en cuando cutearlo a Michael, para que se sacuda. A nuestros hijos también, que también son deportistas. Entonces, como deportistas, y de todo corazón, madres, padres, ayudemos a nuestros hijos a que evolucionen deportivamente, que eso les va a dar un futuro mucho mejor. Muchísimas gracias por la acogida, y me sorprendió esta entrevista, pero aquí estamos. Siempre positivos, y todo por el Ecuador, por nuestra patria, por nuestra provincia, y que vivan los Juegos Nacionales en la provincia de Los Ríos. Gracias. Muchísimas gracias. Hemos llegado con la entrevista del día. Gracias a Agua Purísima del Páramo, gracias a Oña Publicidad, gracias también a Cube Cable, Internet y Televisión, y gracias también a Armon Spa. Para la entrevista del día, estuvo con ustedes Milena Holguín, desde el Coliseo Wellington-Chanlua, en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos.